¿Por qué LocalBitcoin siempre está cotizando entre $30 y $60 por encima del precio de BitBank? Es por lo siguiente, y es muy sencillo. Cuando tú compras Bitcoin con efectivo, es súper conveniente para ti. Tú simplemente sacaste el efectivo, se lo diste a alguien, y voilà, tienes los Bitcoins. Pero esa persona tuvo que hacer un trabajo para conseguir los Bitcoins. Puede ser que haya trabajado en internet y le pagaron desde el exterior por los Bitcoins. Puede ser que esa persona tenga cuentas en el exterior, cuentas bancarias en el exterior, y haya tenido que hacer todos los trámites, los cuales pueden tardar semanas, para registrarse en una casa de cambio o en varias casas de cambio. Puede ser que esa persona tenga equipos de minería y quiera recuperar sus costos. Así que tú, básicamente, lo que estás pagando es lo que yo llamo un premium de conveniencia. Si tú quieres comprar Bitcoin a un precio más bajo, tienes que hacer ese trabajo tú. Tendrías que registrarte en un exchange y estar todo el tiempo pendiente de los precios más bajos de Bitcoin para venderlo. Por otra parte, recuerda que tú estás pagando, si estás en Venezuela, estás pagando con una moneda que sigue depreciándose en valor semana a semana. Y el interés de la persona que está aceptando esta moneda, obtener la mayor cantidad de dinero para protegerse contra esa inflación y probablemente volver a comprar Bitcoins para seguir haciendo el negocio. Espero que esto te haya servido. Yo soy Ángel, fundador de BitBent y de diario Bitcoin.com.